Va a hacer hermosas manifestaciones culturales y artísticas de la zona guaireña, junto a primeras figuras del mundo musical, en un mismo escenario. La segunda edición del Festival de las Tradiciones, Costa Tamori Rumba, un espectacular evento, con la participación estelar de Danzas Nacionalistas La Guaira de Juan Silva, Orquesta Shakana, Mata Rica, Sardinas de la Iguatá, Samir Basi, Omar Enrique, Tambor Urbano, Sixto Reign, Oscarcito, los ganadores de Talentum, los líderes, en el marco de las fiestas de San Juan Bautista y el Día de la Guaira, desde el imponente polideportivo José María Vargas, y tú estás invitado, sé parte de esa emoción de multitudes, disfrútalo por nuestra señal, y desde donde quieras por Venevisión Play, no te lo pierdas, en vivo, sábado 29 de junio, desde las 4 de la tarde, Festival de las Tradiciones 2024, Costa Tamori Rumba, por Venevisión.